Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La conductora de Televisa, Laura Bozzo, fue vinculada a proceso con prisión preventiva por presuntamente cometer un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos. Según reportes del Universal, la peruana deberá entrar por su propio pie durante las próximas horas al reclusorio de Santiago en Almoloya de Juárez. El juez, a cargo de la audiencia y a petición de la Fiscalía, determinó dictarle prisión preventiva a la presentadora. La orden habría sido por no haber podido acreditar cuál es su domicilio permanente ante la autoridad fiscal, por lo que es considerada con riesgo de fuga. De acuerdo con informes, la conductora presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos. Trascendió que este delito fiscal, conocido como depositaria infiel, se castigaría con una pena de 3 hasta 9 años de prisión, por lo que en próximas horas, Laura Bozzo debería estar ingresando al reclusorio de Almoloya de Juárez.